Tanto amor A la villa del mar yo me ponía a cantar Y una sirenita me solía escuchar Ella contestaba con mucho dolor Porque al igual que el mío sufría su corazón Ella contestaba con mucho dolor Porque al igual que el mío sufría su corazón El mar es divino para enamorarse Y también es bueno para recordar Porque con las olas que vienen y van Con la sirenita tú puedes soñar Porque con las olas que vienen y van Con la sirenita tú puedes soñar Esa sirenita que vive sufriendo Pues yo la acompaño en sus sentimientos Al igual que el de ella mi amor se marchó Me quedé esperando y jamás volvió Al igual que el de ella mi amor se marchó Me quedé esperando y jamás volvió ¿Qué le parece? Oviedo Díaz Nelson Párez ¿Qué sentimientos? En su canto triste Ella me decía Que vivía sufriendo de noche y de día Porque un día temprano cuando el sol salió Se fue su cariño y jamás volvió Porque un día temprano cuando el sol salió Se fue su cariño y jamás volvió El mar es divino para enamorarse Y también es bueno para recordar Porque con las olas que vienen y van Con la sirenita tú puedes soñar Porque con las olas que vienen y van Con la sirenita tú puedes soñar Esa sirenita que vive sufriendo Pues yo la acompaño en sus sentimientos Al igual que el de ella mi amor se marchó Me quedé esperando y jamás volvió Al igual que el de ella mi amor se marchó Me quedé esperando y jamás volvió Oye con cariño y caché para mi amigo Manny Méndez Ahí si hay poder Tremendo locutor Señores voy a contarles una historia muy real Señores voy a contarles una historia muy real Que a cualquier hombre mi hermano esto le puede pasar Y siéntese compadrito que aquí le voy a contar Estando yo en mi trabajo me dio la corazonada Estando yo en mi trabajo me dio la corazonada Enseguida me fui a casa para ver lo que pasaba Cuando llegué me di cuenta que una mujer me buscaba Yo tenía dos mujeres las dos del mismo lugar Yo tenía dos mujeres las dos del mismo lugar Una vivía en San Cristóbal la otra en la capital Pero no me imaginaba que se me podían juntar Pero no me imaginaba que se me podían juntar Ufrego mi adiós Usted puede imaginarse el tremendo lío que se me armó Pero gracias a Dios Ahí estaba mi compadrito Y me pudo resolver el problema Yo tenía dos mujeres las dos del mismo lugar Yo tenía dos mujeres las dos del mismo lugar Una vivía en San Cristóbal la otra en la capital Una vivía en San Cristóbal la otra en la capital Pero no me imaginaba que se me podían juntar Cuando iba llegando a casa oí una voz que decía Cuando iba llegando a casa oí una voz que decía Señores vamos a enconternos que ahí viene la policía Y una señora gritaba que hiciste a la hija mía Y una señora gritaba que hiciste a la hija mía Usted puede imaginarse el lío que allí se formó Usted puede imaginarse el lío que allí se formó Y todo quedó resuelto cuando el pequeño llegó Y todo quedó resuelto cuando el pequeño llegó El caso quedó resuelto Yo tuve que decidir El caso quedó resuelto Yo tuve que decidir No quedarme con ninguna Y así se pudieron ir Quedé libre y sin problema Que así es que quiero vivir Quedé libre y sin problema Y así es que quiero vivir Quedé libre y sin problema Quedé libre y sin problema Quiero yo estar sin problema Así es que quiero vivir Así libre como estoy Y así es que quiero vivir Y así es que quiero vivir Y así es que quiero vivir Buenos locutores Quiero resolver esa situación Quiero resolver esa situación Hay dos mujeres viven ahí en mi corazón Dos mujeres viven ahí en mi corazón Dios mío ¿Qué hago con esta situación? Dos mujeres viven ahí en mi corazón Dos mujeres viven ahí en mi corazón Quiero resolver esa situación Quiero resolver esta situación Hay dos mujeres viven ahí en mi corazón Hay dos mujeres viven ahí en mi corazón Una a mi me tiene y me llena de amor Una a mi me tiene y me llena de amor La otra es un volcán de fuego y pasión La otra es un volcán de fuego y pasión Por ninguna de ellas me puedo decidir Por ninguna de ellas me puedo decidir Ay pues si una me falta yo no podré vivir Pues si una me falta yo no podré vivir Quiero resolver esta situación Quiero resolver esta situación Ay dos mujeres viven aquí en mi corazón Dos mujeres viven aquí en mi corazón Con cariño y caché para que no Cariñosamente la prima más chula del mundo Una es sensual, tranquila y callada Una es sensual, tranquila y callada Y la otra me hipnotiza con su mirada La otra me hipnotiza con la mirada Una es la dueña de mi sentimiento Una es la dueña de mi sentimiento Y la otra yo la llevo en el pensamiento Y la otra la llevo en el pensamiento Quiero resolver esta situación Quiero resolver esta situación Ay dos mujeres viven aquí en mi corazón Dos mujeres viven aquí en mi corazón Una todo el tiempo me tiene presente Una todo el tiempo me tiene presente Y la otra me hipnotiza con su fuego ardiente Y la otra me llena con su fuego ardiente Una me acaricia todas las mañanas Una me acaricia todas las mañanas Y la otra me apasiona de amor con su mirada La otra me apasiona de amor con la mirada Si ese es mi destino lo tengo que aceptar Si ese es mi destino lo tengo que aceptar Porque yo a ninguna no la puedo dejar Porque yo a ninguna no la puedo dejar Si me siento triste por alguna razón Si me siento triste por alguna razón Ellas me consuelan y me llenan de amor Ellas me consuelan y me llenan de amor Quiero resolver esta situación Quiero resolver esta situación Ay dos mujeres viven aquí en mi corazón Dos mujeres viven en mi corazón Quiero resolver esta situación Quiero resolver esta situación Ay dos mujeres viven en mi corazón Dos mujeres viven en mi corazón Quiero resolver esta situación No me cansó de pensar Todo el mal que tú me hiciste No me cansó de pensar Todo el mal que tú me hiciste Me pagaste con traición Eso fue lo que quisiste Yo no le lloro a mujer No voy a llorarle a ella Yo no le lloro a mujer No voy a llorarle a ella No boto una lagrimita Aunque se caiga una estrella No boto una lagrimita Aunque se caiga una estrella No te puedo comprender Tú fuiste injusta conmigo No te puedo comprender Tú fuiste injusta conmigo Me pagaste con traición ¿Qué mal será tu destino? Me pagaste con traición ¿Qué mal será tu destino? Pasó las noches en la barra Tomando amargo licor Pasó las noches en la barra Tomando amargo licor Para borrar de mi mente La que me jugó traición Para arrancar de mi mente La que me jugó traición Si mami Por traicionera Me pagaste con traición Y ahora Sufre Yo no le lloro a mujer No voy a llorarle a ella Yo no le lloro a mujer No voy a llorarle a ella No boto una lagrimita Aunque se caiga una estrella No boto una lagrimita Aunque se caiga una estrella Pasó las noches en la barra Tomando amargo licor Pasó las noches en la barra Tomando amargo licor Para borrar de mi mente La que me jugó traición Para arrancar de mi mente La que me jugó traición Lo que me pasó con ella No me volvía a suceder Lo que me pasó con ella No me volvía a suceder Ya vi que los trompes sonés Hacen levantar los pies Y es por eso que yo digo Que ya no creo en mujer Porque me pagaste mal Ya yo no creo en mujer Ya yo no creo en mujer Porque no puedo creer Ya yo no creo en mujer Ay, es que no puedo creer Ya yo no creo en mujer Ay, puede hacer lo que tú quieras Ya yo no creo en mujer Ay, tú fuiste mala conmigo Ya yo no creo en mujer Ay, qué mal será tu destino Ya yo no creo en mujer Ay, es que no Oye, Daniel Morillo De nuevo Con caché Señores, vengo a explicarle Lo que le vengo a cantar Señores, vengo a explicarle Lo que le vengo a cantar Cuando yo me acuerdo de ella Me dan ganas de llorar Cuando yo me acuerdo de ella Me dan ganas de llorar Yo debí haberme muerto Antes de tú haber nacido Yo debí haberme muerto Antes de tú haber nacido Para yo no estar mirando Que tú tienes otro marido Para yo no estar mirando Que tú tienes otro marido A ti te voy a comprar Una luz resplandeciente A ti te voy a comprar Una luz resplandeciente Pa' que te alumbres con ella Y siempre de mí te acuerdes Pa' que te alumbres con ella Y siempre de mí te acuerdes Mami Es Daniel Morillo Que te canta Otra vez Y es fácil Tiene la luz resplandeciente El nuit te acuerdes El nuit te acuerdes Cuánto sentimiento Yo no te ofrezco la luna, ni tampoco las estrellas Yo no te ofrezco la luna, ni tampoco las estrellas Pero te daré un hogar, con todo lo que yo pueda Pero te daré un hogar, con todo lo que yo pueda Con mi corazón entero, te dedico esta canción Con mi corazón entero, te dedico esta canción Te recordarás de mí, me grabé mi corazón Te recordarás de mí, me grabé mi corazón Ay, ay, amor Me grabé mi corazón Ay, amor, por favor Me grabé mi corazón Estoy muriendo por ti Me grabé mi corazón Yo no sé qué voy a hacer Me grabé mi corazón Ay, 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 ay Me grabé mi corazón Vuelve pronto, por favor Me grabé mi corazón Oye, mami Te dije que volvía Y te vine a buscar Te vine a buscar Prepárate ya Prepárate ya Prepárate ya Para que te vayas Conmigo a gozar Para que te vayas Conmigo a gozar Conmigo a gozar Conmigo a gozar Conmigo a gozar Que desea mi alma Que desea mi alma Yo sé que ese hombre Te enamora mucho Yo sé que ese hombre Te enamora mucho Y no le de tu amor A ese vagamundo No le de tu amor A ese vagamundo Ay, sí, ay, sí A ese vagamundo Ay, sí, ay, sí A ese vagamundo Ay, sí, ay, sí Yo sé que ese hombre Te enamora mucho Yo sé que ese hombre Te enamora mucho Y no le de tu amor A ese vagamundo No le de tu amor A ese vagamundo Ay, sí, ay, sí A ese vagamundo Ay, sí, ay, sí A ese vagamundo Mami ya me voy Ven y dame el fallo Mami ya me voy Ven y dame el fallo Para que no digas Que yo no te amo Para que no digas Que yo no te amo Ay, sí, ay, sí Que yo no te amo Ay, sí, ay, sí Que yo no te amo Cásate conmigo Para que tú veas Cásate conmigo Para que tú veas Cuál de los dos gallos Gana la pelea ¿Cuál de los dos gallos? Gana la pelea Ay, sí, ay, sí Gana la pelea Ay, sí, ay, sí Gana esta pelea Ay, sí, ay, sí Gana la pelea Ay sí, ay sí Gana esta pelea Ay sí, ay sí Gana esta pelea Ay sí, ay sí Mami, mira, soy yo el genio de la mar Dile ese hombre que tú tienes Que no te sales conmigo Dile ese hombre que tú tienes Que no te sales conmigo Que yo fui tu amor primero Y aunque quieras no te olvido Que yo fui tu amor primero Y aunque quiera no te olvido La mujer que ha sido mía Y yo la encuentro en la calle La mujer que ha sido mía Y yo la encuentro en la calle Me la llevo donde quiera sin pedir permiso a nadie Me la llevo donde quiera sin pedir permiso a nadie La mujer que ha sido tuya no la mantenga en tu casa Con poco fuego se enciende el carbón que ha sido brasa Con poco fuego se enciende el carbón que ha sido brasa Dile a ese hombre que tú tienes que no se ponga de bobo Dile a ese hombre que tú tienes que no se ponga de bobo Porque lo que ha sido mío donde lo encuentre loco Porque lo que ha sido mío donde lo encuentre loco ¡Sácame chispa! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Dile a ese hombre que tú tienes que no se ponga de bobo Dile a ese hombre que tú tienes que no se ponga de bobo Porque lo que ha sido mío donde lo encuentre loco Porque lo que ha sido mío donde lo encuentre loco Si no has tenido un amor Si no has tenido un amor, no lo mantenga en tu casa Si no has tenido un amor, no lo mantenga en tu casa Con poco fuego se enciende el carbón que ha sido brasa Con poco fuego se enciende el carbón que ha sido brasa Yo te canto esta canción porque sé que tú comprendes Yo te canto esta canción porque sé que tú comprendes Que el carbón que ha sido brasa con poco fuego se enciende Que el carbón que ha sido brasa con poco fuego se enciende Música 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 Ahora sí me siento feliz Porque encontré el amor que buscaba Daniel Murillo Otra voz Yo tengo el amor que andaba buscando Sentada en el parque allí la encontré En el mismo sitio donde un mediodía Por primera vez me hizo la enamoré Música Se veía tan linda aquella mañana Música En el esplendor de la primavera Música Cuando me juraba amarme algún día Música Sus dulces palabras eran tan sinceras Música No podía quererme Estaba casada Música Y a pesar de todo yo la amaba así Música Yo podía leer en sus ojos tristes Música Que con aquel hombre no era muy feliz Música Música Gózalo Guancho Allá en la romana Música Y va a ser los días, los meses y los años Música Y mi corazón amándola más Música Me la imaginaba sufriendo callada Música Al lado de un hombre que no podía amar Música Pero llega el día en que todo cansa Música Le digo a aquel hombre firme y decidida Música Voy a divorciarme porque no te amo Música Yo tengo derecho a rehacer mi vida Música Música Y al darse cuenta de la realidad Música Su marido al fin le dio la razón Música Ve mujer divina que yo te comprendo Música Ve a buscar el dueño de tu corazón Música Música Me mujer divina que yo te comprendo Ve a buscar el dueño de tu corazón Porque yo te quiero, yo a ti te comprendo Ve a buscar el dueño de tu corazón Si tú no me quieres, pues yo a ti te dejo Ve a buscar el dueño de tu corazón Porque tú eres buena, por eso te entiendo Ve a buscar el dueño de tu corazón 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 Música Para que lo goce Sánchez Luna Y una vez tuve un amor Que siempre recordaré Aunque me hayas olvidado Aunque me hayas olvidado Nunca yo te olvidaré Aunque me hayas olvidado Y yo nunca lo olvidaré No, 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 no Yo nunca lo olvidaré Cuando me voy a acostar Yo me concentro en la luz Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Si, si, si Lo dulce que fuiste tú Si, si, si Lo dulce que fuiste tú Cada vez que yo te veo Y ahora me pongo a pensar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Si, si, si Lo bello que es el amar Si, si, si Lo bello que es el amar Música Música Cuando me voy a acostar Yo me concentro en la luz Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Si, si, si Lo dulce que fuiste tú Si, si, si Lo dulce que fuiste tú Cada vez que yo te veo Y ahora me pongo a pensar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Lo bello que es el amar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Si, si, si Lo bello que es el amar Si, si, si Lo bello que es el amar Música Yo también quiero decirte Bella y perfumada flor Que tú siempre está grabada En mi triste corazón Que tú siempre está grabada En mi triste corazón Si, si, si En mi triste corazón Si, si, si En mi triste corazón Ahora tú no me quieres Pero yo te esperaré Para cuando tú regreses Aquí siempre yo estaré Para cuando tú regreses Aquí siempre yo estaré Sí, 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 aquí siempre yo estaré Sí, 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 aquí siempre yo estaré Sí, 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 aquí siempre yo estaré Mujer que tienen tus ojos, que hipnotizan Quiero saber el encanto que contienen Porque llaman la atención de todo el mundo Dime mujer que es lo que tus ojos tienen Porque llaman la atención de todo el mundo Dime mujer que es lo que tus ojos tienen Tienen el color del cielo y de la luna Cuando tú miras a un hombre lo marea Porque tienen un encanto tan divino Que todo aquel que tú miras te desea Porque tienen un encanto tan divino Que todo aquel que tú miras te desea No es delito que los hombres se enamoren De una mujer tan hermosa como tú Cuando yo te conocí vibró mi alma Y pusiste en mi noche es brillante luz Cuando yo te conocí vibró mi alma Y pusiste en mi noche es brillante luz Disfrútenos, David, y tantito ahí en el cielo Con cariño y caché El mismo negro Yo vivía desencantado de la vida Hasta que te conocí mujer de mi alma Quiero tenerte a mi lado para siempre Si me desprecia mi vida no vale nada No quiero tenerte a mi lado para siempre Si me desprecia mi vida no vale nada El domingo por la noche si Dios quiere Voy a ir a llevarte serenata Para ver si me miran tus ojitos Porque tú eres la mujer que a mí me mata Para ver si me miran tus ojitos Porque tú eres la mujer que a mí me mata Voy a hablar con tu madre y con tu madre Para pedirle tu mano mi amorcito Para casarme contigo por la iglesia Y que me sigan mirando tus ojitos Para casarme contigo por la iglesia Y que me sigan mirando tus ojitos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, qué lindo, este mambo Yo me pregunto por qué me tengo que conformar Con lo que tú quieras darme Si hasta la hora de amar te tengo que preguntar Si necesitas amarme Ya estoy cansado mujer de que hagas lo que tú quieras Sin hablarlo conmigo Estoy cansado mujer de que te burles de mí Como si yo fuera un niño Pero me gusta tu juego Porque eso siempre yo he sentido Porque después de sufrir a mí me toca reír Cuando me amas olvido Pero me gusta tu juego Porque eso siempre yo he sentido Porque después de sufrir a mí me toca reír Cuando me amas olvido ¿Por qué me tengo que dejar sugestionar por ti? ¿Por qué me tengo que dejar llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer igual que cualquier otra Tienes un cuerpo, dos ojos, una boca Y haces todo lo que hago yo Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué te quiero? 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 Compadrito del Álvaro, Radamés Díaz y Ramoncito Díaz también Cuántos sentimientos tiene Daniel Murillo Ay Dios La única guitarra que suena con sonido digital, digital Vamos a hacer Manny Méndez, diría Santo Severino Que volvió Daniel Murillo, otra vez Ya estoy cansado mujer, de que hagas lo que tú quieras sin hablarlo conmigo Ya estoy cansado mujer, de que te burles de mí como si yo fuera un niño Pero me gusta tu juego Porque eso siempre yo he sido Porque después de sufrir a mí me toca reír cuando me amas olvido Pero me gusta tu juego Porque eso siempre yo he sido Porque después de sufrir a mí me toca reír cuando me amas olvido Porque me tengo que dejar sugestionar por ti Porque me tengo que dejar llevar por lo que dices tú Si eres una mujer igual que cualquier otra Tienes un cuerpo, dos ojos, una boca Y haces todo lo que hago yo Porque te quiero Porque me tengo que dejar sugestionar por ti Porque me tengo que dejar llevar por lo que dices tú Si eres una mujer igual que cualquier otra Tienes un cuerpo, dos ojos, una boca Y haces todo lo que hago yo Y haces todo lo que hago yo Porque te quiero 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 Cualquiera que la ve Caminar como que no ha hecho nada Todos saben que es una ficha marcada Que ya pone a sufrir a los hombres por maldad Yo no quiero ni pensar Pobre del hombre que se case con ella Es mejor que le caiga una centella Y que no vaya a caer en manos de esa mujer Lo puede manipular Y volverlo a usted una mojiganga Y ella hacer lo que le pegue la gana Sale por la mañana y llega al amanecer Y usted se queda en la casa Esperándola para regañarla Cuando llega usted no dice nada Se queda calladito como si nada pasó Y es que ya tiene el poder De agarrarle los cinco sentidos Lo maneja como si fuera un niño Usted queda confundido Que no sabe que hacer Dime que me has hecho mujer Que siempre me dejó convencer Que siempre me dejó convencer Dime que me has hecho mujer Que siempre me dejó convencer Es que tienes el poder cuando me haces el amor Tú eres una devoradora de pasión Es que tienes el poder cuando me haces el amor Tú eres una devoradora de pasión Es que me gusta mala Como ella De moradora Es Daniel Morillo Encendido Otra vez Otra vez Otra vez Ay, ay, ay No puede manipular Y volverlos de una mojiganga Y ella hacer lo que le pegue la gana Sale por la mañana Y llega al amanecer Y usted se queda en la casa Esperándola para regañarla Cuando llega usted no dice nada Se queda calladito Como si nada pasó Y es que ya tiene el poder De agarrarle los cinco sentidos Lo maneja como si fuera un niño Usted queda confundido Que no sabe que hacer Dime que me has hecho mujer Que siempre me dejó convencer Es que tienes el poder cuando me haces el amor Tú eres una devoradora de pasión Es que tienes el poder cuando me haces el amor Tú eres una devoradora de pasión Es que tienes el poder cuando me haces el amor Tú eres una devoradora de pasión Es que ella sabe hacer lo suyo Para que lo goce Sánchez Luna Mi gran amigo Ay, 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 ay Lo dice Daniel Morillo Yo una vez tuve un amor Que siempre recordaré Aunque me hayas olvidado Nunca yo te olvidaré Aunque me hayas olvidaré Aunque me hayas olvidado Y yo nunca lo olvidaré No, no, no Yo nunca lo olvidaré No, no, no Yo nunca lo olvidaré Cuando me voy a acostar Yo me concentro en la luz Porque ella me recuerda Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Sí, sí, sí Lo dulce que fuiste tú Sí, sí, sí Lo dulce que fuiste tú Cada vez que yo te veo Lloro y me pongo a pensar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Sí, sí, sí Lo bello que es el amar Sí, sí, sí Lo bello que es el amar Pásalo Nada más día Mi gran amigo Y toda la familia día Orgullo de mí Cuando me voy a acostar Yo me concentro en la luz Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Sí, sí, sí Lo dulce que fuiste tú Sí, sí, sí Lo dulce que fuiste tú Cada vez que yo te veo Lloro y me pongo a pensar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Sí, sí, sí Lo bello que es el amar Sí, sí, sí Lo bello que es el amar Yo también quiero decirte Bella y perfumada flor Que tú siempre está grabada En mi triste corazón Que tú siempre está grabada En mi triste corazón Sí, sí, sí En mi triste corazón Sí, sí, sí En mi triste corazón Ahora tú no me quieres Ahora tú no me quieres Pero yo te esperaré Para cuando tú regreses Aquí siempre yo estaré Para cuando tú regreses Aquí siempre yo estaré Sí, sí, sí Aquí siempre yo estaré Aquí siempre yo estaré Sí, sí, sí Aquí siempre yo estaré Gracias por ver el video.